Tenga la mejor de las noches, difícil las imágenes, la verdad que no es la imagen del automovilismo que a nosotros nos gusta relatar. Se ha vivido una fecha del turismo nacional que dejó más dudas que certezas. Hay declaraciones que me llaman la atención y me golpean. Lo pudo llevar quizás a una película, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en Volver al Futuro Martin McFly agarra y quiere los resultados, ¿no? Va al futuro y agarra los resultados. Con eso, claro, para hacerse millonario. Hay pilotos que se bajaron del auto diciendo que ya sabían cómo iba a salir a la carrera. Hay pilotos que se bajaron del auto diciendo, ya sé cómo está el campeonato. Hay pilotos que se bajan del auto y saben quién fue sexto, cuarto, quinto, quién levantó y quién no. ¿Ese es el automovilismo que queremos mostrar? ¿Esa es la realidad del automovilismo argentino? Qué preocupante, qué preocupante lo que se vio en el Carafate. Pongamos las imágenes, me pongo un poquito nervioso, pero pongamos esto, esto. Y voy a ir de a poco con la mesa, hay muchos para hablar. Esto era o es o se supone que es un muñeco de goma, Alejo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó hoy, este domingo? Yo lo que vi hoy fue un automovilismo completamente berreta en general, ¿no? También puedo incluir varias imágenes que vi del Top Race en cuanto a cuestiones conductivas. Pero acá lo que se vio fue un autódromo que es nuevo, que seguramente lo habrá hecho un plomero, no alguien que se encarga de hacer autódromos. ¿Los plomeros hacen autódromos? No, por eso. Pero se ve que acá sí. Plomero y no matriculado. O sea, vos decís que no lo hizo alguien que sabe de autódromos. Y evidentemente no, porque el autódromo es angosto, tiene una parte sinuosa que los pilotos no hacen. Finalmente hicieron un arreglo para que pudieran pasar por donde no debían pasar y el arreglo se rompió. Pusieron muñecos de goma, vi autos totalmente desarmados, con paragolpes colgando, sin los frentes, el que ganó con la puerta abierta, los que pelean el campeonato peleándose para terminar más atrás. La verdad, un berretismo preocupante. No entiendo para qué pusieron los muñecos de goma, ¿no? Porque si vos tenés que... Nos lo estamos preguntando desde que los levantamos, más o menos. Sí, vos tenés que... O sea, la única solución ante un circuito o una reforma de un trazado roto que tuvieron los comisarios deportivos es ponemos muñeco de goma para delimitar el circuito. Lo que pasa es que fue peor el remedio que la enfermedad, porque por eso vimos autos rotos. Después, ¿sabés qué? Lo ponían, lo tiraban, lo ponían, lo tiraban, lo ponían, dijeron, no lo ponemos más. Entonces, el del externo, en la final de la clase 2, directamente no lo pusieron más y todos cortaban. ¿Gómez? Bien, a ver, usó una palabra fuerte, Alejo. La palabra berreta, ¿no? Sí. Es una palabra fuerte. Pero claro, a eso hay que sumarle, que en el Top Race se salió una... ¿Pero correcta o incorrecta? Sí, está bien, por eso le quiero sumar más cosas. A un auto del Top Race se le salió una rueda y fue hacia donde estaba el público. O, mejor dicho, donde, gracias a Dios, no había público. Porque no va nadie a verlo. Bueno, eso también. Al Top Race le faltan autos y le faltan figuras. Y además, en el turismo nacional, donde hay figuras, donde hay pilotos, que no quieren ganar. Eso es terrible, Toto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lindo partido bowling, ¿eh? Sí. Sí. Pero es difícil de verlo. Sí, muy mal. Lo que será para vos, que es tu vida esto. Es una involución tremenda, sin duda, ¿no? Bien. Me hace acordar a las carreras cuando corrí en el TC del Oeste. Uf. De verdad, te digo. No, pero me sorprende. Jamás podían dudar. En esa época, porque no se sabía, porque no se podía, pero que hoy hablemos de esas cosas del año 85, 84, me parece una involución tan grande que te diría que no da para mucho el tema. O sea, da para mucho para ustedes, pero a mí como piloto... ¿Qué es? Angustia, bronca, ¿qué es? Sí, desazón. La impotencia, ¿no? Porque uno no puede hacer nada desde tu lugar. Además, con el esfuerzo que se hizo para hacer ese autódromo, convengamos, ¿no? No es fácil. No, claro. Y hablamos de que los autódromos, la mayoría son viejos en la Argentina. Uno que es nuevo... Lo hacen mal. Lo hacen mal. Lo hacen mal, exactamente. Presten atención a lo que pedían los pilotos, porque empezamos a repasar no solamente la opinión periodística, que bueno, te puede gustar o no, podés cambiar de canal o no, pero acá las fuentes son los pilotos. Por algo, el Toto Echegaray es el cierre muchas veces de lo que nosotros pensamos, porque la experiencia es de él. Escuchamos a los pilotos y repasamos sus quejas. Vía Twitter. Quejas al fin, pero están. Dale. Soy partidario de que haya límites de pista, pero no que en una serie haya pilas de goma que son como un muro, ¿no? Muy cerca de que un piloto cometa un error y se rompan muchos autos y en mi caso me perjudicó poder hacer la serie más rápida, ¿no? Antes de que salga el pescar. Los pequeños mensajes que han dejado los pilotos, Mauricio Lambiris, ¿por qué ya no está el muñeco de goma en la Cura 1 o siempre o nunca, muchachos? Ahora sí, se puede pisar afuera. Petrachini debe estar un poco enojado, me parece. ¿Qué más? ¿Hay más tweets? Petrachini es uno de los que le pega al muñeco, ¿no? Jaja, el muñeco de goma, sé de cuántas veces hay que decirlo, denle bola a los pilotos que son los que saben. Y abajo le contesta Carlitos Okulovic. Totalmente de acuerdo, esos muñecos de goma no deben estar. Si la curva está mal pensada, hay que modificar la curva. No se va a solucionar con una pila de gomas en el medio de la pista. Todos hacen que sí, acá con la cabeza. Es un peligro, encima arruina el espectáculo, tal cual. Ya que el pescar sale por culpa de eso. Claro, el pescar sale por el muñeco de goma que el auto golpea. Lo que dice... Cierro, cierro, cierro. Pero turismo nacional en el calefante, hay que modificar la curva 1 del circuito, bastante tibio. Siglo XXI, el dato de goma, ¿qué piloto? Y seguimos con los muñecos de goma y hacemos autónomos nuevos y yo me pregunto quién diseñó el calefante. Lo que dijo Alejo, chicos. Ahí está, el plomero. Un plomero, Otto Frilo, otro gran piloto. ¿Alguien en el calefante puede, por favor, sacar la pila de gomas? Ahí estaban los tuits de los principales pilotos. A ver, entiendo que el Twitter antes era mano a mano en los boxes, cara a cara, pero acá la veo viable, la del tema de Twitter. Sí, porque aparte es una queja pública de los pilotos pidiendo algo lógico, también en el circuito. Hicieron una inversión bastante importante, hicieron un autódromo nuevo y lo hicieron mal. Hay algo más grave todavía, que no es que se estrenó el autódromo. Claro. El autódromo lo estrenó el TC. Con todos los problemas que tuvieron que solucionar. Lo que quiso hacer el turismo nacional es modificar esa curva polémica que es esa S, que el TC le quedó tan chica. Que la hizo derecho. Que la hizo como derecho. Claro. ¿Qué hizo a Pat? Dijo, muchachos, a la gente del club, modifiquemos esta curva porque no nos gusta. La modificaron y se rompió. La modificación se rompió. La modificación se rompió. Entonces lo que dice Carlitos Sokulovic es lo que se quiso hacer. Modificar una curva para que el circuito... Pero se rompió. Quiero cerrar, antes de irme a la carrera, con vos, Totó. Hay un tuit muy interesante de Mauricio Lambiris, que lo acabamos de leer, que dice, denle bola a los pilotos. ¿Los comisarios deportivos no le dan bola a los pilotos? Algunos sí, otros no. O sea, no es una ley. Pero tendría que ser algo recíproco. Che, mirá la curva 1, dale, vamos, vení, acompañame. Mirá, es un tema bastante delicado. O sea, obviamente que a los pilotos hay que darle la derecha. Pero cuando hay unanimidad... Gracias, chicos, ahí está. Cuando hay unanimidad o cuando hay una gran mayoría. Si vos los dejás hablar, todos tienen sus problemas distintos que hacen que si hay 20 pilotos, hay 20 soluciones para poner. Bien, claro. Entonces, para eso están los dirigentes, que tienen que tener criterio propio, que tienen que tener sentido común, que tienen que ser dirigentes. Claro. Y con eso prácticamente se solucinaría. Pero bueno, evidentemente algo falla. Porque vos decís, la orden es que arreglen la curva 1. La arreglen y la hacen mal. Y eso ya no tiene vuelta. O sea, contra eso... O sea, vos podés ser... No podés. Claro. Un poco de decidido. Pero falla lo primario. Si la gobernación invierte en un circuito nuevo, tiene que hablar con la CTC y con la CDA, ir a ver el autódromo y hacer un autódromo acorde para las categorías nacionales. La falla es de inicio. Pero acá hay algo que dice Alejo que es muy interesante. Andá a buscar un tipo que hace autódromo. Porque hay algún error de concepto. Pero ya hay... Agarra un error de concepto. Tirame la carrera igual. Tirame la carrera y la vamos viendo. Dale. Hay mucha gente que sabe de autódromos, de piso. Exacto. Hay mucha gente. Hay autódromos que no han tenido problemas y sin embargo, este autódromo nació con problemas. De diseño. Y ahora tiene problemas de estructura. Entonces, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatemala. Sí, hay algo que pifió. Algo que no funciona. Andá a Termas de Río Hondo. El autódromo está hecho a conciencia y después, a metros, tenés una cancha de golf. ¿Qué viene un tipo que hace cancha de golf? No, no, pero pará, pará, pará. El autódromo a Termas de Río Hondo lo hicieron mal y lo tuvieron que hacer de nuevo. Sí. Decir las cosas como son. Y el pavimento también. Y el pavimento. Pero lo hicieron pensando en las motos. Y tuvo que venir. Ah, bueno, y sí. Pero lo hicieron pensando. No, no. Lo hicieron mal. Vino Yarno, Zafel, lo hicieron de nuevo. Dame un poquito de la carrera. Dame un poquito de la carrera, Juan. Bueno, eh... Pero igual es una carrera que sabíamos cómo iba a terminar, insólito. Era para poner guita. ¿Por qué no pusimos guita? Este es el momento en que Jacos pasa a la punta. Hasta ese momento había dominado Domenech. Acá, uno de los momentos, Gassman, que le pega y se lo lleva puesto a Gómez. Momento complicado. ¿Cómo queda el auto de Gassman? Gassman, que fue... Esto es insólito, chico. Era el más reciente ganador. Y pobre Gómez. Ganó en La Pampa. ¿No? Bueno, ahí Chapurk iba a los boxes. Chapurk tuvo un fin de semana complicado. Mirá por dónde van. La pista estaba para el otro lado. Bueno, ahí ya no estaban más los muñecos de goma. Eso fue lo que se había roto. Evidentemente, cuando eligieron volver a usarlo, no se les rompió. Porque el caos total hubiese sido que se vuelva a romper. El récord de vuelta hubiera sido más rápido que la clasificación. Sí, totalmente. Y quiero aclarar algo. Nos está pasando esto con el autónomo de Calafate y lo contamos. Nos ha pasado con el autónomo de Junín, eh. Estuve yo en la pista, eh, cuando se levantó, eh. No me lo contó nadie, eh. Miren, ese es el auto de Teti. Y de Ianza que se tocaban. Le faltaban partes, ¿no? A la auto de Ianza. Sí, de Ianza. Pernía. Y acá, el momento de calentura de Pernía, ¿no? Ahora lo vamos a ir tocando, lo vamos a ir tocando porque era algo que se veía venir. La verdad que el triunfo de Jaco, con respeto, lo digo, de felicitaciones al triunfo de él, en una etapa de diarios, no es la primera. No, no sale. No sale porque... No sale porque aparte es penúltima fecha. No, no, pero le digo la jerarquización de la información. A eso voy como profesor de facultad que sos. O sea, la noticia no es la que ganó, es todo el desastre anterior. Sí, claro. O sea, si... No, y lo que pasaba después, ver cómo se luchaba por el sexto lugar. Eso también. Inclusive un siga-siga de los comisarios deportivos, después el toto dirá si está bien o no, pero la puerta abierta en un auto de carrera, no es pase a reparar. ¿Eso cómo es? Mirá, en alguna época era pasis a reparar. Claro, a reparar. Bandera negra con círculo de naranja. Hasta que después se hicieron modificaciones, no sé si el turismo nacional lo tiene, no quiero hablar al cuete, que, por ejemplo, pasaba en el Top Race, lo que yo te voy a contar. Entonces se hizo, y al TC también, perdón. Sí. Se le hizo una traba a la puerta para que haya estado decidido, bueno, que si en caso de que la puerta va abierta, no está el peligro latente de que se abra. El otro día Barrichello iba con la puerta abierta, le les toca, ¿eh? Que se vuelve el problema. Que vas abierta, no te vas a caer, porque vos vas a estar. No, claro. Vamos al informe de lo sucedido en el final. Pernía-Urcera, Ursea-Pernía, la pelea por levantar y no ganar, insólito, solo pasa en el automovilismo argentino. No. Manu, no sé, decide si me deja pasar o no me deja pasar. Si me quiere dejar pasar, es simple la maniobra. Levantá en la recta. Cuando lo quiero pasar, acelera para correrme y que me supere otro auto. O sea, si vení con un problema, tirate a un costado y que te pasen. ¿Qué pasó con Leo sobre el final? Con Leo Larrauri. Con Leo Pernía. No, nada. Nada, veníamos como podíamos. Ninguna recta me dejó pasar, Manu. Fue peligroso, casi lo choco. Y después, cuando quiero pasarlo, por fuera acelera para correrme y que se me gane Larrauri. Y después frena nuevamente en un lugar ahí llegando que no tengo para dónde esquivar y casi lo choco de atrás. Estamos cubriendo una polémica por gente que no sabe dónde ponerse de acuerdo para levantar. Repetida polémica. Repetida polémica. Una, muchachos, con el amor que les tenemos. Una reglamentación que es un espanto. Sí. Es un espanto. O sea, sigo con la jerarquización de la información. Que un diario, un sitio, un Twitch, un YouTube le dedique tiempo y espacio a explicar que dos tipos están peleando por levantar es un asco. Bueno, pero acá hay otra lectura. Acá hay otra letra chica de lo que por lo menos yo interpreto que pasó. Si vas a hablar, jugátela. Bueno, para mí... Siempre defendió. Siempre defendió el alamento. No, 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 pero déjame explicarlo. La calentura de Pernía argumenta que Brusera levanta, frena, levanta, corre la línea de marcha, ¿para qué? Para que a Pernía lo pase la Rauri y Pernía, en vez de ser sexto, termine séptimo. El sexto lugar es el lugar de privilegio para sumar buenos puntos. Igual le salió mal a Brusera porque la idea de Brusera era ser sexto. Claro, bueno, está bien. Pero, o sea, eso es lo que se queja el Tanito. ¿Está bien lo que hizo Pernía? La queja la notás. Nunca me gustan las quejas. No. No, por nada. Y lo que hizo Brusera... Si te gusta el dulce de leche, no te quejés de las moscas. ¿Cómo es eso? Para explicarme, porque no te lo entiendo. Sí, porque el Tano también se dedica a eso. Entonces, porque están todos con la especialidad. Viejo levantador. Pero, ¿por qué? A ver, perdónenme. Seis sexto puesto tiene Pernía. No coincido, ¿eh? Buenos Aires el año pasado fue un papelón entre él y Castellano. ¿Y Termas? ¿No se acuerdan? No, perdón, chicos, perdón, chicos. Está hablando el Toto. Está hablando el Toto. Esperen. Segundo, ¿cómo vamos a calificar a un tipo de gran levantador? ¿Me están jodiendo? Pero, escuchame una cosa. Pero, Federico. Federico, te voy a decir algo. El reglamento te pone a los pilotos y a los equipos en esta situación. Yo en el programa pasado, en la carrera pasada, te dije, evidentemente, hay que darle a la derecha porque el campeonato estaba rojo vivo, porque están todos con posibilidades. Y es una alternativa más que tiene la categoría esta. El Stock Car también lo tiene. ¿Para mí qué me importa el Stock Car? No, pero vos... No, no, no. A mí no me corras con los automóviles de afuera. Bajá el dedito, bajá el dedito. Te voy a decir algo. Vos dijiste recién que es la única categoría del mundo. Por eso te digo lo del Stock Car. ¿De la Argentina? No, del mundo. Ah, bueno. Pon el tape. Sí. Gonzalito, la cinta. Me va a hacer calentar. No te calenté. La cinta. Lo que te digo es que es un reglamento que está armado de una determinada forma por algo. Que alguien lo decidió como un acuerdo. Por eso están todos corriendo. Ahora, cuando especulan y sale mal. Me extraña que el Tano que perdió la jugada, porque se la hizo bien, Ursela, se la hizo bien. ¿Qué querés que te diga? O sea, fue pícaro. Pará, fue pícaro. Y acá hay para pícaro también. Te tenés que callar la boca, Pernia. No, no, no. Pero es distinto. Usted le presta la atención a lo que estamos analizando. ¿Quién es más bicho que el otro por levantar y quedarse con el sexto puesto? Pero el tema es cuando vos decidís levantar. Pará, cuando vos decidís levantar, como hace el Tano Pernia, que dice, listo, yo levanto. Mirará por los espejos, se para arriba del freno, ve que nadie viene atrás. Levanta y sale sexto. Acá lo que es Ursela, no está bien porque Ursela te acelera, te frena, te acelera, te frena. O sea, la única levantada es la de Pernia que sirve. Nada más. Eso es lo que es Ursela y lo que se queja Pernia. En terma casi se matan el año pasado. Vos estás hablando por boca de ganso. No, pero avalo lo que dice Pernia porque aparte se ve. Está hablando, es un dicho. Ah, no, perdón. Pero aparte, Toto, aparte se ve, me vas a decir que no lo viste. No, no, pero no se exaguea. Mirá, te voy a decir algo. No se exaguea. Que lo que estaría prohibido es que se exaguee. Pero le levanta y le vuelve a acelerar. Porque va adelante. Entonces él le elige. Que le adelante manda, entonces. Cuando va adelante, él acelera cuando quiere, no frena. No, no. Si yo también estoy igual que vos, perdón. Vos te diste cuenta que con la experiencia que tenés y con lo que has ganado y con la gente que has competido estamos discutiendo. Vos te prestando. Conéctete. No, pero no me importa. El concepto de la discusión es un espanto. Es muy chiquito, muy chiquito. El sexto de la levantada. No es chiquito. Es chiquito. No, están equivocados. Llegará y estás equivocado vos. A ver, yo lo que siento es un déjà vu. Pero perdón. Porque esta charla la tuvimos hace un año cada vez que corren. Pero está instalado. Yo lo que quiero es, el turismo nacional tiene este reglamento y les encanta. Fantástico. Ahora, esto es tómelo o déjelo. Yo lo dejo. A partir de ahora, cuando corre el TN, pongo una serie. No, pero hay una buena noticia. La próxima carrera, no especula nadie porque es la última. No, pero no podemos esperar hasta la última carrera. Yo creo que ganen todos los fines de semana. Un tipo distinto que se mate por ganar. Pero es lo que está pasando. Te di una buena noticia, nada más. Dije que se maten por ganar en el buen sentido, ¿no? A los que medio se espantan con la palabra. El tema es la nobleza a la hora de una maniobra, lo que se está discutiendo, muchachos. No, si está bien levantar o no levantar. Es que según Echegaray lo que estamos discutiendo es la estrategia de un campeonato. Qué nobleza de un sexto lugar. Está bien, pero coincido con Echegaray. Yo te voy a decir algo. Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor. Claro. Yo lo que te digo, estoy analizando lo que pasó. Está claro. Y cómo están las cosas. Por eso, como lo analizamos cada carrera del TN. Como lo analizamos. Yo tengo una opinión y puedo llegar a tener un derecho a una sentencia, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero ustedes también, como periodistas, pueden opinar y demás. Pero yo creo que vos cambies, que digas que zigzagueó. Yo no veo que zigzaguee. Yo lo veo, sí. No, no, yo no lo veo. Bueno, está bien. ¿Sabés qué? Si quieren mantener los kilos, a lo mejor lo que deberían hacer es la escala del punto de estilo. Y de ellas, capaz agarran algunas, ¿no? Están tomando ahí algo y no escuchan. Pero digo, del quinto al sexto, la diferencia de puntos es muy chiquitita, pero están los kilos. Ahí extienden la diferencia. Que el quinto sume, como decir, 25 puntos y el sexto sume 8. Viste que se mueve. Se van a matar por el séptimo punto. Alguna vez dijeron, alguna vez dijeron, clasifiquen sin comer a clasificar. Claro, clasificar con kilos y correr sin kilos. Exacto. Y sí, esa sería la solución. Sí, pero el problema es que los kilos te dieron el resultado de la carrera. Bueno, pero lo mezclás. No sé. Estamos tirando ideas. O sea, a mí lo que me sorprende es que la gente que trabaja en el turismo nacional, que la conocemos todos de acá, tiene las herramientas para modificar esto y que estos debates no se den. Acá es lo que me estoy... O sea, la carrera de hoy trae un montón de cosas que no hacen a lo deportivo. Está bien, pero ¿sabés lo que...? En realidad sí, pero es una crítica fea. ¿Sabés lo que defiende el turismo? Y cierro con vos, Juan, y me quiero ir a la avianza, chicos. No, yo le quiero contestar algo por lo que dijo de Pernilla. O sea, Pernilla le hizo perder la carrera a Castellanos, si te lo ponen a analizar. De arranque nomás, en la serie. Ah, bueno, sí, eso. Ah, la serie. Bueno, entonces, por eso te digo. Viste que nadie tiene que escupir para arriba, porque la equivocación de Pernilla... Pero eso es otra cosa. De Pernilla. Perdón que te diga, pero es otra cosa. Si me dejás terminar, por favor, Vila Virgen, la maniobra esa generó, modificó una serie de cosas. Lo perjudicó, y no fue sancionado. Y después vos te vas a quejar por el que va adelante para que te hace una manganeta para que llegues esto. Te quejás a los gritos, me parece... Eso sería un tema de Pernilla, nosotros estamos analizando otra cosa. No, yo lo estoy analizando, que vos analizás lo que vos quieras. Me quiero dar la avianza y el enojo con los comisarios deportivos y las críticas, dale. Una injusticia, creo que no es la primera ni la última que vivo en mi carrera deportiva. La bronca, porque me la llevo de arriba prácticamente. Tendría que haber hecho más fuerza para que, primero esa sanción, defenderla más. Y después atacando la sanción y portándome bien cuando muchos critican a los comisarios. La verdad que les entendí que era una decisión difícil, la tomé y vengo acá. Y hoy a la mañana me dicen que tengo que largar último. Me hubieran avisado antes, hablo con los sponsors. Programo una prueba, no vengo hasta acá tan lejos con el gasto que eso implica. Mismo del equipo, todo el laburo que hicieron los mecánicos, los chicos, los ingenieros para venir a esta fecha con 65 kilos. Así que bueno, creo que se están haciendo malas cosas y tenemos que empezar a cambiar. Porque la gente ya se nos está poniendo en contra y en cualquier momento mismos los pilotos vamos a empezar a poner en contra de la categoría. Yo a percibimiento no tengo ninguno. Tengo sanciones por recargo de un puesto que son sanciones de poca gravedad, digamos. Son intercambios de maniobra que uno por ahí deja sin pista a otro, cosas así que te recargan y te reposicionan atrás. Creo que nunca tuve un aparecimiento en toda mi carrera deportiva. Así que nada, no entiendo cómo se están mirando esta gravedad de las sanciones porque bueno, habría que empezar a saber cómo se va a medir para saber cuánto tiene que arriesgar uno las maniobras. Y ya sabemos que bueno, como fue la última vuelta de la carrera pasada, si arriesgas además te van a hacer largar último en la otra fecha. En el día de hoy a las 8 y 40 m se me notifica que después del recargo de un puesto que me impusieron la carrera pasada, se me acumula otros dos recargos de un puesto durante el año y la sanción que me corresponde es largar último en mi serie. Sigue. Lo único que logran con esto es que el espectáculo sea cada vez peor. toman como maniobra peligrosa una definición de carrera donde ninguno de los dos autos abandonó y me hace largar último con 65 kilos a una fecha de terminado el campeonato. Con todo lo que eso implica y poniendo... Sigue. En riesgo que llegue con chances a la definición. Mañana nos vamos a dar todo por la pelea del campeonato contra cualquier pronóstico. Gracias a la gente que me apoya y a todos los que hacen esto posible. Vamos que venimos, creo que era lo que decía. Sí. Como alguna vez lo dijo en Cuba, el club de rugby. Qué lindo. Lo importante... A ver, acá hice medio como una ensalada. Hay dos cosas que me parece que hay que separar. Por un lado, las decisiones de la CDA y por un lado la categoría. Acá lo que tenemos que analizar son las decisiones de la CDA. Es que lo sanciona la CDA. Claro, la categoría no tiene nada que ver. Él dice, nos vamos a tirar contra la categoría. Eso es lo que dice en un momento. Es la CDA lo que está marcando. Claro. ¿Cuál es...? A ver, ¿tiene que comunicarle tan tarde al piloto? ¿Por qué no le avisa previo a la carrera? Un jueves, ponele, antes de viajar al circuito. Hay jurisprudencia del tema. Y acá está. Ahí está. Qué música. Ya hacen todas. Yo, claro. Ya hacen todas las tortas. Yo me pregunté esto y me revolvé en la panza. Pero lo mío, ¿sabés que lo mío siempre es con respeto? Sí, pero yo he vivido cosas... He pasado cosas parecidas. O sea, ¿se la hicieron a Yanza? Sí. Lo de Yanza, para mí, personalmente... Ah, sí, yo pregunté así... Sin querer descalificar a nadie, porque no es mi intención, pero sostengo de que hubo un error muy grosero en las sanciones de la carrera que ganó, para mi criterio, en forma leal. Que se la dan a Gassman. Que se la dan a Gassman. O sea, y ahí arranca, diríamos, la trastabillada. Le ponen una pena y después le ponen otra. O sea, sancionar dos veces lo mismo no está bueno. Porque él suma la tercera... El tercer apercibimiento, digamos... No, son tres sanciones por maniobra peligrosa. Ahí viene después una pena más. Pero pareciera... Pero perdóname, te sancionan porque te sacan en la carrera. Y después te ponen otro procedimiento. Porque si llegas a tres maniobras peligrosas, acumulas una sanción post-posterior. Él llega a la tercera maniobra peligrosa post-posterior. Te estoy equivocando lo que pasó, no está opinando. ¿Hay animosidad con Yanza, Alejo? No, la verdad que no... ¿Qué sé yo? No, pregunto. No me animaría a decir si hay animosidad. Pero es raro que le pase a un piloto en un momento, en un momento clave del campeonato. Entonces, quizás un director deportivo como Echegaray todavía está en el lugar de la CDA. El error es administrativo. Porque no le pueden avisar... No, no, no podés achicar tanto. Pará, pará, pará. Dejame explicar. No le pueden avisar en la carrera que ya tiene las tres sanciones y que va a alargar último. Lo tienen que informar en la semana. Se lo tienen que informar en la semana, como dijo él. Después yo decido si voy o no voy. Una locura. Dale. Sigue siendo un error de la CDA. Te van a enojar con el cartero. Claro. No, no, no. Por eso sigue siendo un error de la CDA. Hablaba Ayanza de el costo de ir al Calafate, la carrera con menos cantidad de autos de la clase 3. 30 autos. Solamente en la primera fecha en Altagracia hubo 40. Y en Río Gallegos, que es la misma provincia, hubo 38 en su momento. Ayanza se lo dijeron allá porque si no había 29. Claro, para que haya 30. No está tan mal lo que dice. Ahí sí ya sería la categoría. Claro, ahí sí ya sería la categoría. Nos vamos a la maniobra que nos presentan y nos traen los amigos de Cementos Avellaneda. El Stray. Bueno, la maniobra Cementos, es el salto a la punta de Jacos. La maniobra con Alfonso Domenech. Ve el huequito. Andy lo mete. Se durmió, ¿no? Toto, ¿qué decís? Entraban 84 elefantes por el segundo. Dice Domenech que venía con una idea de trompa. Bueno, ahí está. La mejor maniobra. La vieja agarró el libro de las excusas, no tenía la guantera y dijo, a ver. Vos sabés que en la serie, Cursera le pasó lo mismo. Rara la curva, la llegada de la curva esa. Ah, puede ser algo del circuito. Algo del piso, algo del frenado. O casi se te va la trompa un poquito. Exactamente. ¿Cómo se con las manos, Gómez? Como se te va la trompa. Ahora maneja también. Al lado de... Ah, así con las manos al lado de llegar ahí. Ahora maneja aquel otro también. Los pilotos lo dan todo en cada vuelta y la nueva Shelby Power en cada tanque porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque y le brinda más potencia y aceleración al motor de tu vehículo. Nueva Shelby Power, tu auto y vos al 100. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad, pero lo más importante es que avanzas vos, Mercedes-Benz, camiones de confianza. Con el sistema Spidagro, los productores tienen el costo pro hectárea más bajo y la eficiencia aplicada más alta. Con Spidagro, bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Magia. ¿Qué? Magia. ¿Por qué siempre terminamos con la palabra eficiencia y viene Juan? Igual. No se entiende. No se entiende. Magia, Juan. Se me pone mal el hopo, mirá. Sí. Se me pone mal el hopo. No, es una cosa de lobo. Porque al TC2000... Me quiero morir. Al TC2000 y me da una cierta pena, se le cae otro soldado. ¿Me da pena? ¿Qué me da pena? ¿Al TC2000 se le cae un soldado? Sí. Soldado importante. Son tres o cuatro soldados importantes. ¿Se acuerda, viejo, de eso? Yo tengo otra bomba. ¡Uy! ¡Hago la pausa! ¡Hago la pausa! ¡Hasta la música! No, sin vender, sin vender. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, cae la bomba. Vale, vale. 10% de descuento todos los miércoles en el combustible que vos elijas. Pumapris, la única app que te hace descuento cargando súper. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargas, más sumás, más ahorrás. Pumapris. Mercedes Benz. Más cargas, más ahorros. Más cargas, más ahorros. Dicen que lo único permanente es el cambio Cambiamos las etapas, los caminos Pero hay un seguro que nadie te da Un seguro para cambiar Entonces, mientras todo siga cambiando Seguimos con vos Para no dejar de cambiar RUSS, seguros para cambiar Diga, Mariano ¿En qué te podemos ayudar? Quiero hacer el control de los neumáticos, de los líquidos Perfecto, tenemos un Servi integral y eficiente Lo dejaste en buenas manos, vení que te acompaño ¿Cómo puedo dar el auto? Quedó impecable el servicio completo Con más Autocenter, ganá seguro Segunda parte de Máxima Velocidad Y si te querés comunicar con nosotros ¿Cómo tenés que hacer, Juan Siciliano? Arroba M Velocidad, ok Son nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram ¿Y qué motor deportivo, Juan? En nuestra casa, allí tendrás los mejores momentos ¿Quién paga las expensas? De última vuelta, vos, máxima, en el primer piso Última vuelta, máxima velocidad, primera vuelta y pilotos en primera Nos vamos a Paraná para repasar las imágenes del Top Race Concepción A Concepción ¿Por qué estamos hablando de esto? Paraná, esto es Paraná Paraná En Paraná Corrió el Top Race En Paraná, por eso Tenía razón, Fede, tenía razón Este tipo estará Un circuito queda en una punta de la provincia del otro Qué lindo autódromo Sí, ya sabemos Uno contra el Uruguay y el otro contra el Paraná Ah, por eso Pero esto es Paraná Singolani y Cerrochi largaban adelante Complicado Singolani se quedaba patinando Bueno, complicado, grosso Ahí lo veamos, Felipo No, no, no Se le sale la guma Menos mal que había tres autos ahí nada más El tema es si va a una carrera que vaya mucha gente, ¿no? Claro, ponele Digo, no sé qué están en las ruedas No, eso es verdad En el TC de esa zona está llena de gente No, no, lo que está diciendo Lo que quise reflejar es Dónde hay mucho público Carreras que hay mucho público No va a nadie Sí Ahí ¿Ajustó alguien algo malo o no? Este es el vuelco de Campillay Afortunadamente el piloto está bien Algún dolor en la clavícula Después lo vamos a hablar a eso Acá está la naturaleza Repite todo Del golpe Acá viene el cosito de Palma Hay un toque entre Singolani y Di Palma Singolani que le pega a Campillay Y ahí viene el golpe, ¿no? Por supuesto se neutraliza la carrera Estuvo parada durante varios minutos Algunos decían, ¿por qué no? Bandera roja, ¿no? Sí, estuvo mucho tiempo la carrera La bandera roja cuando estaba obstruida la pista Sí, bueno, pero la ambulancia fue por la pista Sí, pero estaba controlado Además los autos son pocos Sí, bueno, eso sí El relanzamiento de la carrera Si a Rochi siempre adelante Nunca se complicaría Acá viene el momento exacto En que Zapac pierde el control Oh, mi cerda A la mierda Trompo Allí la bandera de cuadros Mi cerda Sí ¿Y quién ganó? Lo vengo de citar a Cortázar Y la victoria de Ciarrochi Hubo alguna polémica por las gomas Que le dieron a Ciarrochi Hubo una queja ahí a la mañana Contalo completo, maestro Porque Jorge Misterio ¿Viste que le dieron el compuesto blando? Sí Hubo una queja de los pilotos ¿Y qué? ¿El resto corrió con el resto compuesto? Sí, aparentemente Sí, hasta me dicen que hubo un piquete No ¿Y usaron las gomas? Porque los piquetes nacieron con gomas Mañana complicada para Tom Reyes Se corrió un parará, Fede ¿Me perdonás? Ah, perdón por las dudas ¿Podemos ver el hueco, chicos? ¿Podemos ver el hueco? Por suerte lo tomamos así con esta tranquilidad Porque no pasó nada Pero la verdad Que el hueco es terrible De todas formas no quisiera ser Felipo Los huesos Campillay Campillay Sí Cepillay los pantalones, ¿no? Estaba debutando La estructura del auto Toto Que vos la conocés bien Debutaba Debutaba, sí Debutaba Debuto y despedida, ¿no? Bueno, no sé Estos autos tienen una estructura muy segura Tremenda Fíjate que tienen Se ve, se ve Los laterales de Dural El techo de Chapa Las curvas Los laterales curvos La deformación Si ha tenido deformación De acá no la podemos ver Pero es mínima Lo que se vuela es la cáscara Que es la carrocería de plástico Que bueno La ropa Se desnudó el auto, digamos Y como si tuviese Acá te bajás Como si tuviese tomado Una botella de whisky Entera, completa Me hace acordar Por la rodada Fondo blanco de whisky Al vuelco Al vuelco Vos solo te tomaste Una botella de whisky No, yo cuando me tomaba Una botella de whisky No me bajaba, don Mariano No, no se maneja Cuando no tomás No maneja, chicos Bueno Pero no manejando No, no, no Pero costaba levantarse De la mesa Me hace acordar Al vuelco de Acuña En Olavarril Ah, puede ser Por la cantidad de vueltas Siete, ocho vueltas El Macanón surge de Singolani De Singolani Que primero se toca Con Jocito Di Palma Una refregada Una refregada Sí, Jocito le alcanza A pegar exactamente Se montan las ruedas Se montan las ruedas Se traba el auto Y ahí viene el golpe De Campichay Una mañana difícil Para Singolani Porque en la largada Se había quedado patinando Los aprieta Los dos Toyota Contra el paredón Bueno, y después Provoca esto, ¿no? ¿Cosa de carrera? Sí, totalmente Sí, por supuesto Es un toque Volvemos al Calafate Para repasar las imágenes De la clase 2 Del turismo nacional Bueno, el inicio De la clase 2 Del turismo nacional En el circuito Del Calafate Otra Por donde quieran, ¿eh? Por donde quieran Uno va por los gris Uno va por la tierra Ya Porque quizá Que le pegaba Pietra Quini Que le pega Si vos por los gris Perdés 72 posiciones En la clase 2 Ahí le pegaba Pietra Quini Al muñeco de goma Después lo terminaron sacando Porque en definitiva Dijeron ¿Para qué lo vamos A seguir poniendo? Si son más los problemas Que las soluciones ¿No? Amasteico Lo sacaron de ahí Sí Coltrinar y Cravero Que peleaban por la punta De la carrera Signorelli Que se defendía Como podía Más atrás Una linda lucha De la carrera No Es tremendo Ese es el golpe De Pietra Quini Ahí lo vemos En cámara lenta Pac Ya ese muñeco Estaba sobre Lo que sería La grava Digamos, ¿no? Ese muñeco Lo que te indicaba Que no podías ir Por donde fue Pietra Quini Pero es imposible No ir por ahí En algún momento No, sí, bueno Él ya iba por la tierra Directamente Claro Ya estaba en la tierra Claro El tema El tema Es que habría que preguntarle A los pilotos Si se puede ir más despacio Pero bueno Bueno ¿Se puede ir más despacio Cuando te marcan un límite? Es que tenés Seguramente Tenés que respetarlo Tenés que respetar el límite Ahora si vos Te pasás del límite En las carreras de Fórmula 1 Estamos viendo Que se termina la carrera Y empiezan los recargos Porque se pasó Un cachito de la línea Valdez y Signorelli Linda lucha de la carrera En esta parte De la final Mitad de carrera Donde se daban Como en la guerra Pasó en el MotoGP hoy Y dejo Que cada tanto Vuelta larga Porque pasaban los límites Esto tendría que Victoria de Cravero La bandera de cuadros La final de la clase 2 Esto tendría que cortarse Por lo sano Para, para, para Verónico No hay más la larga Nada ¿Y quién pone? Nada Tierra Tierra Un pozo pone Listo Claro Ponés un paredón ¿Cómo un pozo? Un pozo Que esté descarnado Que si te va afuera Rompás la llanta Un lago de burro No Descalzada Como se descalzan siempre Porque todos se van Y pisan Y pisan Y pisan Como la ruta 6 Más o menos Y se hace el pocito Como la fórmula 1 Que puso los pianos Y si no lo que tenés que poner Las bananas Las bananas Disuasorias Como era Clavos No Hacele Los Miguelitos Los Miguelitos Ponele No le gustó la idea No, no Pero a ver Algo Evidentemente Algo está pasando Porque en todos los autónomos Está pasando lo mismo Y porque se van a tierra Y porque no quieren Que levante tierra Y corren el piano Y ponen el alargue Y se van afuera del alargue Y después ponen el alargue Del alargue En Río Cuarto Creo que no pueden correr más Porque ya pasan por donde Estaba el público En la salida de la recta principal Y Río Cuarto Una de las mejores cosas que tenía Era la curva de salida De la recta principal Claro Pero bueno Llegó el momento de Gómez Bueno Dale Gómez Complicada Hoy La jornada Para el premio Fangio Porque Sí Porque había 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 candidatos Hoy Jorge Martín Venía haciendo Una carrera tremenda En MotoGP Se ponía Novedamente puntero Del campeonato Pero se me cayó En el turismo nacional La pelea por la punta No nos decía mucho Es decir Que el que ganó Este premio Fangio Es la Rauri Que terminó sexto Todo el mundo se mataba Para ver quién era sexto Bernía Quería ser sexto Ursera Quería ser sexto Pero no La Rauri Ganó el segundo podio Del turismo nacional Que es Quién es sexto La Rauri El premio Fangio A lo mejor Del fin de semana Con ayuda en Ursera No sé No importa Mirá que las bombas Son malas No No puedo decir eso No te lo voy a permitir No te lo voy a permitir Tan bajo no he llegado No te lo voy a permitir Y felicitaciones La Rauri Porque fuiste sexto El puesto más codiciado Del turismo nacional Basta de pegarle a José Siciliano Que tiene un problema José Siciliano Tiene un problema conmigo también Vamos hablando de Siciliano Vamos a lo peor Del fin de semana A cobrar muy Siciliano Vamos a la bandera negra Vamos a lo peor Del fin de semana En este caso Son tres cosas La trilogía del terror Primero Armamos un autódromo Y hacemos mal una curva Segundo Hacen un arreglo Y el arreglo se rompe Y tercero Ponen estos Benditos Malditos Muñecos de goma Que no sirven para nada Y sirven para un espectáculo Horrible Automodilismo nacional Es decir La trilogía del terror De lo que pasó hoy en Calafate Es lo peor Del fin de semana Por eso Es la merecida bandera negra No era muy difícil No, pero tiene razón Está bien Por eso Claro Cementos Avellaneda La empresa productora De cementos y cales Adhesivos y pastinas Producto de la más alta calidad El mejor servicio técnico Siempre cerca tuyo Cementos Avellaneda Construyendo el futuro Tu mejor opción Tu mejor opción a la hora De comprar electroventiladores Si de verdad querés A tu auto Y buscás los productos De mayor calidad Elegí electroventiladores Peca Y viaja tranquilo Peca Tu mejor opción Bueno Salimos de Guatemala Y nos metemos Yo ya sé Ese piloto que te dije Que se va del TC2000 Piloto que se va del TC2000 Yo ya sé Qué va a ser el año que viene Ese fin de semana O sea Es doble la bomba Decís Quién se baja Y a dónde va Quién se baja Dónde va Qué va a ser Dónde va a correr Yo te lo cuento todo En un ratito Con qué equipo Todo Anotá Anotá que te sirve Para la semana ¿Puede hacer los deberes Como corresponde? No, volví a la mesa Alguien le dijo Pero vos no viste Vos no viste Lo que hizo tal piloto No, no viste Vos no aprendiste Más, querido No aprendes más, nene Pausa Y ya seguimos Con más Maxi Valencia Todo lo bueno De tener un satélite En tu celular Para saber Cuando viene la seca Deja de ser tan bueno Si tu sistema de aplicación Tiene solo un 40% De eficiencia Primero lo primero Con el sistema Spidagro Lleva tu eficiencia De aplicación De un 40% A su máximo potencial Bienvenido a la era De la máxima eficiencia En la ciudad El 22 de octubre Votamos con dos boletas De papel Detrás del biombo Vas a encontrar De un lado Las boletas de papel Para la categoría Presidente de la Nación Y del otro lado Para la categoría Jefe de Gobierno Ambas se ponen En el mismo sobre En una única urna Votar Es la mejor manera De defender Nuestro futuro Conoce más En buenosaires.gob.ar Barra elecciones Buenos Aires Ciudad Es tu momento Hay un destino perfecto Para cargar energía Termas de Río Hondo Es vida Tarjeta Soy Tigre Digital La tarjeta Soy Tigre se renueva Ahora podés usarla Desde tu celular Descargá la app Tigre Municipio Y empezá a disfrutar De los beneficios Contamos con más de 600 comercios adheridos En todas las localidades Y descuentos De hasta el 30% Tigre es mi vida Tigre Tercera y última parte De máxima velocidad No vale seguro Y te tenemos que contar Lo siguiente Porque Más Autocenter Es la red de talleres Especialistas En el mantenimiento Y equipamiento De tu auto Moto, camioneta Ubicados en los supermercados De Hiper Chango Más Y Chango Más De todo el país Encontrás más información En MásOnline.com Gracias Más Autocenter Sponsor oficial De Turismo Carretera Turismo Nacional Y del estadio más lindo del mundo Hablamos de la cancha de River Nos vamos al MotoGP Nos vamos a Indonesia ¿Te parece? Sí, claro Veamos lo que pasa De las dos ruedas Nos vamos a Mandalika Una isla hermosísima Estamos en Indonesia ¿Cerca de dónde? En Sprint Está a mil kilómetros de Jakarta Una isla que se la compró Dubái Y después se la tuvo que devolver Y sigue perteneciendo a Indonesia Es lleno de resort Ah, un lugar divino Están corriendo en Carilo Ponele Voy a obviarlo A ver si estoy Bueno, ayer ganó Jorge Martín Y se puso puntero del campeonato Hoy Una largada tremenda De sexto a primero Y venía ganando Cómodamente Jorge Martín Cuando se empezaban a caer Luca Marini Bueno Se cayó Mar Márquez Ayer en el sprint Y se cayó nuevamente hoy Y el campeón del mundo Peco Bagnaglia Que venía recuperando puestos Y se ponía ahí a tiro Ahí se iba el bueno de Marc Había alargado trece Peco Bagnaglia Ya estaba tercero Sí, tercero luchando Volaba Una buena actuación también De Maverick Viñales Hasta que Va a tener un percance Jorge Martín Se va a ir al diablo Cuando viene ganando Mesequi Oliveira peleando la posición Mesequi Loperano Hace tres días de la clavícula Y está corriendo Una cosa de loco Ahí se va Jorge Martín No, ese Johan Zarco Hágale caso al profesor Que no se equivoca No estudió hoy Gómez Porque Zarco se cayó después Pero bueno Y bueno Ahí está No, ese es Martín Ahí está Estaba mal anotado Ese es Jorge Martín Ahí está Hoy no tiene un buen día Gómez Bueno, los dos compañeros de equipo Se cayeron Me levanté a las cuatro A las cuartas de la mañana A la mañana a la carrera Se equivocó Yo estaba un poco dormido Y al final Ganó Peco Bagnaglia Con Ducati Segundo Maverick Viñales Con la pedra Esa es la Ducati Que va a correr Mar Márquez No, es otra La que ganó hoy Es la que va a correr Con la de Mar Márquez Porque es 23 Ah, bien Claro Tercero terminó Fabio Cuartararo Con la Yamaha Ducati Aprilia Yamaha Y nuevamente Peco es puntero del campeonato 18 puntos Arrancó 7 abajo el día Peco Bagnaglia Y terminó 18 arriba Cuando todo indicaba Que se iba a ir Bastante atrás en el campeonato Sí ¿Cuál es la próxima fecha? La semana que viene En Australia A Island corren Hacen carreras seguidas Y después Corren En Moto3 Una carrera especial Ganó un brasileño Diego Moreira Y segundo David Alonso Un colombiano Falso colombiano ¿Cómo falso? ¿Vos sos colombiano? ¿O no sos colombiano? ¿Cómo falso? ¿Vos sos falso? Perdón El chico nació en España Vivió toda la vida en España Su madre es colombiana De Bucaramanga Y él decidió correr Bajo bandera colombiana Pero no es colombiano Salió de un útero colombiano Es un falso colombiano Mariano Pernia Claro Mariano Pernia ¿Por qué? Mariano Pernia Jugó en la selección de España Ah claro Como falso español Ah entonces falso español Mariano Pernia Claro Y el falso francés Y Pipite Huaynes Es un falso argentino Ah y está Pues nació en Francia ¿A dónde voy con toda esta charla? Vamos a ver lo que pasa De las redes En el mundo del automovilismo Dale Está bárbaro el boludeo Acá mirá parece Uh ¿A dónde fue Chigaray? Al vos qué Mirá cómo quedó ¿Está bien ese chico? Se dobló un poquito Nada se hizo ¿Nada se hizo? Nada se hizo Personales ¿No? Que me encanta Bueno eso me hace acordar Bueno así subió Maverick Viñales Al podio Disfrazado de Batman Claro ¿Por qué? No sé qué hizo subir Disfrazado de Batman Sí es una joda interna Con el equipo Bueno y esto es El anuncio que hizo Hoy en las redes El equipo de Ricardo Juncos Que el martes No se sabe de qué manera Va a anunciar a sus pilotos Digo no se sabe de qué manera Porque no se sabe Si es por Zoom Si es un video Sí 11 de la mañana A la Argentina Dijeron Exacto Ya lo anunciamos acá Ya le dijimos que Canapino sigue La India La India Papá Papá Señoras y señores Si no está el sonda de San Juan ¿Dónde corren? ¿En dónde? Paraná Tu 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 Tienen que decir correría No Con la tacotilla no Los papelitos saltó Gracias chicos Gracias Juan Gracias Gómez Gracias amigo Buen viaje Buen estado Lo último Lo más importante De materia de automovilismo Pasó por acá Tomás chido de velocidad Que tengas Tiren, tiren, tiren Venga Tiren